Música Bienvenidos a tu canal con Armando en tu cocina Hasta parecer el ángel de la independencia Hoy vamos a preparar unas empanadas de cerveza Y son riquisibles y las vamos a preparar de dulce de leche Para lo cual vamos a necesitar Una lata de dulce de leche de la lechera Una yema de huevo Medio kilo de manteca vegetal Seis tazas de harina Y cerveza La necesaria Vamos a poner nuestra manteca Aquí Si Y vamos a empezar a amasar Hasta que se nos haga una masita Como Como pompa de bebé Entonces vamos a empezar a amasar Así Hasta lograr una masa Uniforme Una vez que incorporemos nuestra manteca Vamos a ir agregando poco a poco nuestra cerveza Y vamos a ponerle la necesaria Para que se haga la masa O sea que le tenemos que ir calculando la cerveza que necesita Ok Así nos tiene que quedar la masa Si se fijan Acuérdense que siempre que amasamos debemos de tener harinita a un lado Para Amasarla La masa tu sabes que esta cuando Haces esto Y empieza a sonar así como Así como Como aire que le sale a la masa Pues aquí ya tengo mi masa Lista Vean que buena queda Y voy a agarrar Un pedacito Voy a poner harina Voy a hacer estas empanadas De manera que yo se que no todos Yo si lo tengo Pero los voy a hacer sin eso El molde para empanadas Entonces voy a extender Y voy a tomar la medida de un platito Si O sea es que si no tienen molde No se preocupen Con un platito las podemos hacer Quitamos Quitamos el plato Y aquí nos queda Nuestra empanada Echamos la yema al dulce de leche Y le movemos Esto es para que no se nos salga de la empanada Y quede más espesa Vamos a poner la cajeta Así Procuren que no sea mucha Porque se nos va a salir Una vez que ya está Vamos a cerrar Y vamos a presionar así Con los dedos Nada más para que compacte Bien presionado Para que no se nos vayan a abrir Y esto lo vamos a ir poniendo En una charola Y una vez Así nos vamos a ir hasta que estén todas formadas Una vez formadas Las vamos a meter al refrigerador Por un espacio de 30 minutos Antes de hornear Para evitar que se nos salgan los rellenos Bueno aquí tengo yo ya azúcar con canela Es azúcar normal De esta que le echamos al café Y las empanadas Yo las tuve de 15 a 20 minutos en el horno Y nada más Hay que esperar a que se doren De la parte de abajo Y es cuando ya están De la parte de arriba Nos van a quedar blancas Pero no quiere decir Que estén crudas Ok Vamos a pasar nuestras empanadas Por azúcar Pues para que Que es lo que le va a dar El saborcito A la empanada Y las vamos a ir acomodando En unas que yo ya tengo También por aquí Y muy importante Recuerden que Una vez que extienden La empanada Y la rellenan Y la cierran La tienen que llevar Al refrigerador Por una aproximada De media hora Y luego ya lo hornean Esto va a hacer Que el relleno No se le salga Para nada Miren que bonitas Nos quedan Obvio ustedes Las pueden hacer Más chiquitas Yo las hice grandes Pero ustedes Las pueden hacer Chiquitas Para alguna mesa De postres Este Un candy bar O algo así Vamos a ver Que tal nos quedaron Miren Aquí está La La Como se llama Está ya está humeando La cajetita Y la voy a probar Pero muy levemente Porque está caliente Está riquísima No tienen idea De lo rico Está riquísima Nadie la quiere más que yo Y nadie la consiente Más que yo Y ya Mira Mira Como queda el panecito Bien cocido No queda riquísimo No hombre Ya no la muerto más Porque si está muy caliente Pero están Les juro que están riquísimas Yo los dejo Espero les guste esta receta Recuerda que la cocina Es con amor Y no por obligación Ah les tengo una sorpresa Si quieres divertirte más conmigo Conocer un poco más de mi vida Y reírte Mucho 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 Carcajadas Te espero Hoy En punto De las 7 de la tarde En mi nuevo canal De Nando Sin Censura Por acá abajito En comentarios Te voy a dejar El link del canal Para que vayas Y también espero Contar con tu apoyo Y te suscribas A mi otro canal De Nando Sin Censura El que no cae Resbala Y vas a divertirte Muchísimo Te lo aseguro Corazón Así que ya sabes Que entre más corriente Más ambiente Te espero En el otro canal También Un beso ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.